Gloria Camila irrumpe en Ana Rosa y abochorna por completo a Rocío Carrasco, también Ana María Aldón, por Ortega Cano. Como sabemos, Gloria Camila ha estado alejada de las redes sociales, alejada un poco de su faceta más pública. Hace unos días se hacía el proceso inverso y volvió un poco a las redes sociales. Ayer estaba en un evento y el programa de Ana Rosa cubría la aparición de Gloria Camila en este desfile de influencers para una conocida marca. Y en ese momento Gloria Camila ha roto un poco su silencio a nivel mediático, confesando cómo se encuentra, cómo lo está pasando y cuál es su situación. En este sentido, Leticia Requejo, que es la persona que iba desplazada, que era la reportera que cubría el evento, confesaba que vio bien a Gloria Camila, pero que ni mucho menos al 100%. Que sí que es cierto que quiso hablar con ella y que fue oír el nombre de Ana María Aldón y que salió literalmente corriendo. Leticia dice que piensa que Gloria Camila todavía no está cómoda, no está al 100% y que apenas estuvo para más señas en ese evento una hora. Como vemos, la situación sigue siendo complicada. Más allá de esa querella que interpuso a su hermana Rocío Carrasco, pues quiere vivir un poco alejada de los medios, de los focos. La propia Gloria Camila confesaba en ese evento que hemos podido ver por medio de Ana Rosa que se encontraba bien, pero que va poco a poco y que además confesaba, lo cual da un poco de lástima y nos demuestra el estado actual en el que se encuentra. Que apenas sale de casa, es lo que iba a decir, apenas salgo de casa, voy poco a poco, me encuentro bien, pero todavía no puedo volver a la rutina. Gloria Camila además añadía que es momento de aislarse de todo un poco, dejando claro que todo lo sucedido ya no con Ana María Aldón, porque lo de Ana María Aldón, el que quiera tapar como que Gloria Camila se encuentra así por el tema de Ana María Aldón está ciego, porque Gloria Camila llevaba viendo que Ana María Aldón le iba a pegar la patada a su padre hace muchísimo tiempo, sabía que le iba a clavar los puñales por la espalda, como quien dice. Y en ese sentido Gloria Camila lo tenía clarísimo, de hecho Gloria Camila, aunque no lo ha querido reconocer, porque la propia Leticia Requejo se lo ha preguntado, de si estaba, pues estaba, que le ha dicho, le ha dicho Gemaldón, ha dicho que está muy feliz de que su madre se haya separado de Ortega Cano, tú también lo estás, ahí Gloria Camila ha puesto pies en polvorosa y se ha ido, pero no hace falta ni que lo diga, Gloria Camila está tanto o más feliz que Gemma de que su padre por fin se quite ese lastre, que a todas luces era Ana María Aldón, porque ya no solo como mujer, pues bueno, pero con lo que hacía por los platos de televisión, quedaba muy claro que no era de ningún tipo de ayuda para el bueno de Ortega, y aunque no ha respondido como decimos, queda muy claro que el actual tormento de Gloria Camila no es Ana María Aldón, ni mucho menos, sino que es la docuserie, es Rocío Carrasco, y son esas graves acusaciones en las que Rocío Carrasco dijo que su padre daba mala vida a su madre, que hubo maltratos físicos, que bueno, todo este asunto que se ha aireado ya no solo, porque no fue por boca de Rocío Carrasco, pero bueno, la intención claramente era la de Rocío Carrasco y fue Kiko Hernández el que dijo, ya son las 8 de la mañana y he recibido la primera hostia por parte de Ortega Cano, cosa que supuestamente aparece en ese escrito, en ese manuscrito, que Gloria Camila denuncia que cree ella por falsedad documental, por ser una falsificación. Entonces Gloria Camila se encuentra así como decimos, no por Ana María Aldón, no porque su padre se divorcie, o por la situación de su hermano, que eso sí quizás es más delicado, sino por todo lo que está haciendo Rocío Carrasco con su docuserie. De hecho, Alessandro Lecchio, con el que a veces estamos de acuerdo, iba a estar bastante desafortunado diciendo que no se quería Gloria Camila, que sí que mucha lástima, pero que todos estos influencers que dicen que se van y que luego aparecen a las pocas semanas, que ya le tienen un poco harto. En ese sentido, Miguel Ángel Nicolás le iba a parar un poco los pies, diciendo que es muy sencillo lo que pasa con Gloria, que Gloria Camila ha tenido que ver un programa de televisión, claramente se refiere a en el nombre de Rocío, en el que hablan de su familia, que no puede con esa presión, que salió de la granja, que ya lo pasó mal, que vio lo que estaba montado con su padre, con Ana María, y sobre todo con su hermana, y que crear contenido para una red social, pues que sí, que sí que puede empezar a hacerlo poco a poco, porque es más llevadero, pero que ir a un plato de televisión, pues no, y en ese sentido Miguel Ángel Nicolás rompió una lanza a favor de Gloria Camila, decía que estaba muy claro, que Gloria Camila no puede en este momento sentarse en un plato de televisión y tener que dar respuesta a las auténticas barbaridades que su hermana Rocío Carrasco está diciendo sobre su padre. En ese sentido, el mensaje no solo es claro, sino que es incluso inteligente, es decir, por mucho que Rocío Carrasco diga que no ha recibido la querella, que no sabe absolutamente nada de los juzgados, que los juzgados no existen, que sí es el 3, que sí es el 5, que si Alberto Ménets es malísimo, que por cierto, un abrazo a Alberto Ménets desde aquí y todo nuestro apoyo. Todos esos asuntos ya están resueltos en los juzgados, donde se tienen que resolvernos en el plato de televisión porque ahí te van a enredar. La fábrica de la tele y los programas de Telecinco saben muy bien cómo enredar a la gente, saben cómo sacar cosas de contexto, y ahí Gloria Camila tiene todas las de perder. Sí, Gloria Camila, como ya bien dice su abogado, y supuestamente es así, se ha admitido a trámite la querella. El juez ve indicios de delito, ve que la cosa va a prosperar, ve que lo que dice ese perito puede ser cierto, de que es un documento falso, que no se corresponde con la letra de Rocío Jurado, que es una falsificación. Entonces el trabajo ya está hecho. Con la Camila no tiene que sentarse en un plato, puede vivir de las redes sociales, que le va bastante bien, porque ese es el tema, que antes, si no estabas en un plato de televisión y eras un personaje, estabas prácticamente muerto a nivel mediático, y casi en todo lo demás, porque no recibías un misero duro. Ahora con las redes sociales tienes fuentes de ingresos alternativas, cobran dinero y no tienen esa necesidad, por así decirlo, de sentarse en un plato. Si el tema está tan complicado y es que están acusando a tu padre de maltratar a tu madre, entre otras muchas cosas más, y tú ya has presentado una querella que tumba todo ese asunto, lo suyo es que no te mojes los pies, que no te metas en ningún fregao, y pises un plato de televisión en donde te puedan enredar y puedan complicarse las cosas, porque si la querella pinta tan bien, si tienes, como dice Alberto Menech, un perito con más de 25 años de experiencia, que es una auténtica eminencia en lo suyo, y concluye que ese documento no es de Rocío Jurado, que no es verdad lo que dice ese documento de que tu padre pegaba a tu madre, y que eso no corresponde con un testimonio en forma de manuscrito por parte de Rocío Jurado, el trabajo ya está hecho, y entonces entendemos lo que dice Gloria Camila, que lanza un poderoso mensaje diciendo que no sale apenas de casa, que va poquito a poco, que se quiere aislar, y es que se quiere aislar de todo este tormento que Rocío Carrasco ha trazado de manera precisa, mientras estaba Gloria Camila en un reality, que se ha encontrado de sopetón con ello, la ha llevado al extremo, la ha llevado al límite, parecía que le iba a tumbar, pero ni mucho menos ha sido así, Gloria Camila poco a poco se va un poco mejorando, se va, bueno, va tomando distancia y se va aserenando un poco de esa enorme presión que supone encontrarte con que tu hermana dice que tu padre pegaba a su madre, a vuestra madre, mejor dicho, y en ese sentido el trabajo está hecho, el mensaje de Gloria Camila es claro, no voy a volver, voy poquito a poco, me quiero aislar, bastante tengo con lo que tengo, y de hecho lo más evidente es que en cuanto la han empezado a preguntar en ese evento que decimos de influencers por Ana María Aldón y tal, y luego iba a venir todo lo de su hermana y todo lo demás, Gloria Camila ha dicho, mira, me voy, les ha dado la espalda a todos los medios allí congregados, que no solo estaba Ana Rosa, estaban un montón de agencias, estaba Sálvame, estaba, bueno, un montón de programas de televisión, y en ese sentido Gloria Camila pues pega un portazo y deja muy claro que su actual situación no es tanto por Ana María Aldón, sí es por su padre, pero sobre todo es por lo que su hermana está haciendo y sigue haciendo sobre su padre y todo este tema judicial, que por mucho que dicen que no hay querella, pues ella ha presentado y sabe que el trabajo está hecho y que a partir de aquí toca que hable la justicia y toca guardar silencio en los platos de televisión, porque es lo más sensato cuando estás tan convencido de que judicialmente te llevas la razón y en ese sentido Gloria Camila deja las cosas muy claras y chapo por Gloria Camila porque una vez más muestra que es muy inteligente con todos estos asuntos y que a Rocío Carrasco se la responde en los tribunales y no en los platos de televisión y mucho menos en los de Telecinco. Así que nada, coméntanos qué te parece esta irrupción de Gloria Camila en Ana Rosa Quintana, cómo la ves, qué te parece su decisión de no hablar de ciertos temas, si es aislamiento del que habla y nada, hasta el próximo vídeo.